Ay, vida Ay, vida Mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Dale, dale, sobe, sobe Oye mamacita, dale, duro y dale, suave Dale, dale, sobe, sobe Oye mamacita, dale, duro y dale, suave Música Ahora más que nunca Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Tengo entregado a ti Te puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Tengo entregado a ti Te puedo sobrevivir Necesito tu calor Para ti Para ti ¡Dale! Amigo, sabes, acabé de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabé de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Soy su primer amor Amo tu inocente, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Soy su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Se siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temer Ateblarte en un griego Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Carmen, se me perdió la cadenita Con el piso del lazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si andaste yo voy dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya el lazareno A ti ya el lazareno A ti ya el lazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el piso de tus cabellos Carmen, y el piso de tus cabellos Y el piso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno ¡Te santamente! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, cómate el palo Si sos casado, cómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo, tío, no me importa porque ser lindo no quiero, sí, tío, vení, tú no vení que te meneo, bueno, yo te re doy porque estoy soltero, yo te re doy porque estoy soltero. Si sos olvidé, ven y movilás, ya estás casada, no pasa nada, tu novio no está, ponete reservada, ese giletá durmiendo, ven y meñala porque esta noche te hago separar. Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba, si sos casado, cómate el palo, si sos casado, cómate el palo. ¡Ay qué lindo es ser soltero! Como me gusta vivir todo el día el dedo, no trabajo y no es lindo porque no quiero, ay qué lindo es ser soltero. En el baile las pibas me dicen que soy feo, tío, no me importa porque ser lindo no quiero, sí, tío, vení, tú no vení que te meneo, bueno, yo te re doy porque estoy soltero, yo te re doy porque estoy soltero. Y llegó la cumbia, toda la gente con las palmas arriba. Con los hijos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que 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 Que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego hacemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena Para la música loco, palmas arriba Porque mierda va a ser palmas carajo Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego hacemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego hacemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito Mira, oye Oye, 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 oye Mira, esta cumbia si la gozo Oye, oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura ¡Uy, uy, uy! Mira, esta quimia si la gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Por tu aprenderás, por tu aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura